Los niños son la esperanza del mundo y como tal son asumidos en Cuba, un país en el que la infancia goza de muchísimos privilegios. La existencia de la Convención de los Derechos del Niño, que se aplica como ley desde el año 1990 y de muchos otros cuerpos legislativos de protección a la infancia, favorecen la concreción de tales privilegios, entre los que destacan el acceso a la educación y a la salud de forma gratuita y con calidad. Verdaderas bondades disfrutan los niños con capacidades diferentes que son diagnosticados desde edades muy tempranas y gozan también del derecho a la educación en centros especializados donde se les ayuda a lograr su máximo nivel de desarrollo motor, visual, auditivo y lingüístico para insertarse con plenitud en la sociedad. Yo me siento bien en la escuela porque aprendo muchas cosas, como por ejemplo en los talleres, aprendo a coser, a hacer varias cosas. Cuando yo termine la escuela me quiero graduar para ser peluquera. Es también un privilegio recibir atenciones médicas de excelencia que aseguran una vida saludable. Basta señalar como ejemplo los cuidados que se les prodigan a los pequeños en salas de neonatología como esta. Gracias a todos los privilegios y todas las garantías que nos da nuestro sistema de salud, estos niños no carecen de los recursos necesarios. Independientemente del costo que pueda representar su atención, tenemos todo lo que estos niños necesitan y logramos egresarlo para su familia, para la sociedad con la calidad de vida que todos esperamos que tengan nuestros bebés. Para los infantes cubanos estos privilegios son parte de su cotidianidad. Así crecen los niños seguros y protegidos, disfrutando de la felicidad de vivir en una sociedad como la nuestra que les asegura el desarrollo libre y creador de sus personalidades, actitudes y capacidades. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.